Hoy os traigo la mejor clase de la PPSH-41 para Warzone, que como ya sabéis tras el nuevo parche de armas ha sido nerfeada, pero sinceramente la he estado probando y sigue estando top 3 subfusiles sin ningún tipo de duda. Por favor, Activision, aprende a nerfear un arma. Así que nada, como ya sabéis lo de siempre, os voy a dejar ahora con todos los accesorios de la PPSH-41, pero antes de nada tenéis que recordar suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo y también activar la campanita y así vais a estar notificados a todas mis clases. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con los accesorios de la PPSH-41 de Vanguard. Y bueno, ya nos encontramos en el armero de la PPSH, pero vamos a hablar un poquito más del arma y es que como ya he dicho ha sido nerfeada con el nuevo parche y yo la he estado utilizando en este caso como complemento sniper, aunque parezca raro, se puede utilizar también incluso para disparar desde la cadera. Es un arma que está muy rota y sinceramente parece que va a seguir dando guerra durante un tiempo. Así que nada, vamos a empezar con el primer accesorio, donde en la bocacha como siempre yo me quedo con el amplificador de retroceso, que este nos va a permitir matar un poquito más rápido al enemigo debido a su aumento de la cadencia. Como contra nos va a aumentar el retroceso, pero no os preocupéis porque aparte de ser un subfusil lo vamos a utilizar un poco más para medias distancias. Y eso quiere decir que le hemos aumentado con otros accesorios un poco el control del retroceso, así que en cuanto a la bocacha, último accesorio. Ahora en el cañón pasaríamos con el zag de 300mm y este ya es el primer cambio que he hecho en la PPSH-41, ya que yo siempre he estado utilizando el kobalevskaya de 230mm, que este serviría un poco más para muy cortas distancias. Pero este sin embargo, como lo he utilizado para complemento sniper y nos va a aumentar control de retroceso, alcance del daño efectivo y velocidad de las balas, nos vendría perfecto. Así que yo me quedaría con este cuarto accesorio. Ahora en cuanto a la mira, yo utilizaría la Reflecto de Slate, que esto no cambia nunca, a mi me parece mi favorita en cuanto a las armas de vanguard y claro, si es un subfusil. Y también hay mucha gente que utiliza la Ninja modelo 47, que es lo mismo que la Reflecto de Slate, pero de manera circular, como veis. Así que aquí ya tenéis que elegir vosotros, pero yo en mi caso siempre me quedo con este accesorio. Ahora en cuanto a la culata, yo utilizaría el armazón kobalevskaya, que nos va a aumentar velocidad de movimiento y velocidad de sprintar al disparar. Otro de los accesorios que he cambiado en la PPSH, ya que culata eliminada serviría un poquito más para muy cortas distancias. Como veis, precisión al disparar desde la cadera, velocidad de movimiento y velocidad de sprintar al disparar. Y esto como contra, nos disminuye precisión y control del retroceso. Y es por eso por lo que no me he quedado con este accesorio, a pesar de que el primero nos quita retroceso inicial, pero es mucho más importante esto que el control cuando estamos disparando continuamente. Así que yo me quedaría con el primer accesorio. Ahora en cuanto a la cople, yo me quedaría con uno de los accesorios que nos va a quitar todo ese retroceso horizontal. Y estamos hablando del MM930 guerrillero en ángulo. Que como ya sabéis, es uno de los más utilizados a día de hoy para larga distancia. Ya que el control de retroceso horizontal es mucho más difícil de controlar que el vertical. Por eso la empuñadura delantera para carver casi nunca se utiliza, a no ser que un arma tenga mucho retroceso vertical. Y como ya sabéis, este es uno de los accesorios que ha sido nerfeado con el nuevo parche de armas. Y nerfeado digo, pero ha pasado de 71 balas a 64 y la diferencia es casi nula. Lo bueno que tiene es que nos aumenta control de retroceso y también un aumento de la cadencia, por lo que incluso vamos a matar un poco más rápido. Así que en el cargador quedaros con el primer accesorio. Ahora pasaríamos al tipo de munición, donde como llevamos amplificador de retroceso, nos quedaríamos con el tipo de munición subsónica. Que nos va a quitar la marca en el minimapa, ya que nos llevamos silenciador y esa visibilidad de disparo para los enemigos va a ser nula. Así que en el tipo de munición, como siempre, quedaros con el segundo accesorio. Ahora en cuanto a la empuñadura trasera, yo voy a estar utilizando la de tela, que nos va a aumentar velocidad al apuntar con la mira, velocidad de sprintar al disparar y precisión al disparar desde la cadera. Esta sí que es verdad que sería un poco más para corta distancia, pero yo he controlado bastante bien el retroceso y tampoco se me ha ido mucho. Y como veis, digo esto porque nos aumenta el retroceso horizontal. Así que yo estaría utilizando esto y si se os mueve un poco, me pasaría la de polimero, que como ya sabéis, es la más importante para larga distancia. Ya que nos quita todo ese retroceso cuando estamos disparando continuamente. Yo en mi caso aún así he estado utilizando la de tela. Ahora pasaríamos a la primera ventaja, donde aquí, empuñadura segura sin ningún tipo de duda, que nos va a quitar todo ese retroceso cuando estamos disparando continuamente. Igual que acabamos de comentar con la de polímero. También hay mucha gente que utilizaría rápido y este sería un poco más para corta distancia, que nos va a dar velocidad de movimiento. Yo en mi caso, cuarto accesorio. Y en el último accesorio, en cuanto a la ventaja número 2, yo voy a estar utilizando rapidez, que este sí que lo pongo en todos los subfusiles y nos va a aumentar la velocidad al sprintar. Así que esto sería todo respecto a la clase de la PPSH, de la cual os voy a dejar por pantalla la clase final. Pero antes de nada tenéis que recordar suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo y activar la campanita para estar notificados a todas mis clases. Y ahora sí que sí, os dejo con unos cuantos clips. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!